Esta es avenida Segurola, tenemos parada colectivo ahí, ahí y acá, tenemos tres paradas colectivas en la puerta. Aquella Juan de Justo, esa es avenida Gaona, este es el kiosco. Tiene un toldo rebatible, que ahora lo levantó porque estaba medio nublado el día. Acá tenemos... Todo esto es caramelera. A la derecha, mucha juguetería, cosas de tabaco, bebidas, heladeras y servidoras. Permiso. Esta es la parte privada, la cigarrera allá arriba. Y acá atrás, ahí tenemos... un depósito. La parte media privada, canterías y el baño, bueno, este baño. Ahí salgo. El local tiene 11 por 3. Aproximadamente, lo pedimos recién.